¿Consideras que la condición de Asperger te haya limitado en algo? Es una condición limitante. Sé que a muchas personas no les gusta decir que tienen discapacidad o que viven con una discapacidad, pero yo no puedo dejar de reconocer que la condición de Asperger es una condición limitante en las relaciones sociales, de la manera en que comprendes el mundo o eres comprendido por los demás. Es prácticamente como si vinieras de otro planeta y quisieras relacionarte con gente que no entiendes. ¿Nos pudieras compartir ante qué barreras te has enfrentado con la condición? Sí, hablaba yo de la comunicación. La manera en que yo me comunico tiende a ser estructurada, lógica, clara, completa. Creo que la comunicación Asperger es un tanto robótica. Hay que comunicar ideas completas, precisas, con lenguaje literal y no metafórico. Ahorita la oportunidad de difundir, sensibilizar, visibilizar cómo podemos relacionarnos y dentro de las diferencias también están las semejanzas y cómo podemos convivir. Es un esfuerzo de sensibilización, de visibilización de la condición y de hablar de estrategias de inclusión social. Los modelos de trabajo están hechos, o los ambientes en general, todos los ambientes, todo el entorno social está hecho para personas neurotípicas. Entonces, si se pueden hacer adaptaciones en cuanto a estímulos visuales, externos, sensoriales, auditivos, si se pueden hacer adaptaciones en trato social. Realmente es una condición que tenemos que detectarla y saber cómo enfrentarla. Bueno, para mí fue un gusto y nuevamente gracias por darme la oportunidad de que juntos conmemoremos un año más el síndrome de Asperger. Gracias a ti, Carmen, te lo agradezco muchísimo.